Si lo que andas buscando es que yo me arrodille, te pida Ay, lo siento mucho, mi amor Saber que ese algo tengo yo en mi dignidad Bueno, carajo, quererte ¿Cómo te vamos a darme? San Marcos Deben saber que los llevo en el corazón Hay que respetar y que respetar Deben saber lo mismo, que suerte que te pido Yo más o menos el corazón Y ya que tú sabrás hacer Haciendo un punto, te llevo el canto Te quiero conmigo Marito arriba, ¿cómo dices? Ay, me sube, me baja Me lleva, me trae Me suelta y me atrapa Con el dolor me conmigo Y quiero el pecho ni creer Que me gana con mi mamá Y que me gana con mi mamá Y que me gana con mi mamá Yo más o menos el corazón Yo más o menos el corazón Me quiero conmigo Te pongo la boquita Y me sube, me baja Me lleva, me trae Me suelta y me atrapa Y esa manito arriba, da manito arriba, ya ¡No! 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 ¡ Y eso es mi lío, vaya mi lío Y la soltera la meta, la soltera Ay, que de pecho me quede seco Ya me quedará conmigo, fue el que te digo Yo soy un poco de amor Baja, que se mueve, que me estoy subiendo Si al final suelto tuve con su plan Y ahora tengo Me quedo conmigo, me mando un poquito Ay, me sube, me bajo, me lleva, me trae Me suelta y me atrapa No te vengo a decir que no es pecho ni que Ya me da lo mismo, fue el que te digo Yo no sufro de eso y ya no supere Yo lo siento, para que lo vayas sabiendo Porque me ha llegado la cura Me quedo conmigo, me mando un poquito Ay, me sube, me bajo, me lleva, me trae Ay, me atrapa Amargo Me voy muy feliz para mi casa Después de recibir ese cariño tan hermoso No me quiero ir todavía, pero hoy Déjenme decirles que los llevo en el corazón Los llevo en el corazón Muy feliz de estar aquí en San Marcos Con esa amabilidad de esta gente, este trabajador Un aplauso para ustedes Ojalá pudiera venir yo dentro de 15 días Para volver a parrandear con ustedes O sea, hay un empresario por ahí, claro Que aquí están nuestros amigos, nuestros alcaldes Que aquí tenemos dos empresarios de los huevos Y yo se la van a caer muy ronco, muy ronco ¿No es esto que te digo? Porque el que manda es el pelo Y si el pelo dice que sí es Yo creo que con 15 palos Que venga allí nuevamente Por eso de parte de Calorreda De parte de mis muchachos Y de parte de Diego Daza Los llevo en el corazón Hasta la próxima ¡Chau! Se quedó el empresario Quince palitos, Freco Freco, Freco, Mandana Quince palitos Quince palitos Quince palitos No lo Freco, Mandana No lo Freco, Mandana No lo Freco, Mandana No lo Freco, Mandana